¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? El día de hoy vamos a realizar una herramienta casera para poder comprimir los resortes de los amortiguadores en el caso de que se desee hacer un cambio de amortiguadores aquí tenemos los resortes los cuales al momento de sacarlos para que se haga más fácil y no se expandan todo ustedes pueden amarrarlo con alambre miren, con alambre y una vez que ya lograron y más que todo para el momento de que ustedes lo extraen esto está bajo presión y para que no haya ningún accidente en lo que se saca la parte superior de la base y salga volando con este método ustedes ya lo tienen asegurado al resorte y va a ser mínimo lo que se expanda y para volver a poner el resorte con el amortiguador necesitan comprimir el resorte para lo cual hemos elaborado esta herramienta casera como ustedes pueden observar amigos este extractor casero está conformado por una varilla con rosca y en la parte superior le soldamos una tuerca a la cual nosotros vamos a hacer presión a continuación un tubo un pedazo de tubo que vaya lo más preciso posible lo más exacto aquí le pusimos unas dos agarraderas o orejas las cuales sacamos de una cadena igual en la parte inferior le pusimos una tuerca y soldamos igual unas dos orejitas las sacamos de este pedazo de cadena le cortamos del costado y ya quedó no es tan resistente si desean hacerlo de una varilla sería mucho mejor para que les dure mucho tiempo ya miren una vez que ya está hecho esta herramienta sencilla y muy útil procedemos a utilizarla en el resorte una vez que hemos montado la herramienta procedemos simplemente a dar la vuelta ajustar para que siga comprimiendo el resorte solo vamos haciendo alternadamente de lado a lado hasta que veamos que esté comprimido de una forma concisa hasta que veamos que esté lo suficiente de comprimido para que ingrese con facilidad en el amortiguador y poder hacer el montaje en un próximo video les estaré subiendo todo el procedimiento que realicé al momento de cambiar el amortiguador